Fratting Music Group y A Rock Café presentan Rock Together 2 a beneficio de Crearte. Ven el próximo viernes 23 de febrero a las 9 de la noche a A Rock Café y coopera con este programa de prevención que utiliza las artes como método formativo para niños y jóvenes del Embalse San José en Río Piedras. Rock Together 2 con Cherry Clan, Ataxia, Molina, Nectar Delirius, Ultra Sonora y el clásico Super Jam dirigido por Danny Fraticelli. Boletos en Dick Center y A Rock Café. Auspician. Te invita. ¡Gracias!